¡Ey! ¡Pasteole! Bienvenidos a un nuevo episodio de la Superliga Latinoamericana Y vamos a continuar, estamos, ya sabéis, en finales de agosto Ya os comenté que el episodio de igual hoy era un poco más corto Para poder cuadrarlo todo bien, ¿vale? Espero que no os moleste demasiado, pero bueno, vamos a ir avanzando Y dependerá, porque si veo que no tenemos opciones de meternos en el playoff Y que tenemos que luchar hasta el último partido Vamos a ver el episodio entero, ¿vale? Así que, cuidado, ¿vale? Cuidado Que no está claro que vaya a ser más corto o más largo Bueno, igual sí, si veis que el episodio dura 15 minutos es que estamos en el playoff Eso es así, ¿vale? Voy a intentar que no dure 15 minutos, ¿vale? Intentaré que dure un poco más No lo sé, no lo sé, ¿vale? Ya veremos qué pasa El primer partido de todos contra León, ¿vale? De momento estamos en la sexta posición No estamos demasiado bien, ¿vale? Podríamos haber ganado algunos partidos que hemos empatado, que hemos perdido En fin Vamos con un partido en casa ahora Antes de un parón que tenemos Y me ha caurtado, me ha caurtado Ahí está el 1-0, bien Vale, bien Empezamos ganando este partido Tenemos que ganarlo, ¿eh? Tenemos que ganarlo Para seguir ahí arriba Quinteros el segundo El que no ha aparecido de momento es Martínez O sea, Martínez le han llegado muchas ofertas Y está con la cabeza afuera, ¿eh? Está con la cabeza afuera de aquí Pero... Tiene que volver Tiene que volver Gol doble Gol doble para nosotros Con un gol de Hurtado El otro de Martínez de penalti Claro que sí 4-0 Pues ha acabado Con un doblete de Hurtado El que baja de media Y con un gol de Martínez El que tiene la cabeza afuera de aquí Pero no, realmente no me ha pedido en ningún momento irse La verdad El Alavés ha contactado con el Brighton Para obtener la cesión de José Izquierdo Venga ya Venga ya porque le hago yo la misma ¿Sabes? No, no, no Venga ya porque le hago yo la misma Suena ahí el de la motito No falla ¿Pero cómo que el club no le interesa obtener? Hombre, pues entiendo Que esa oferta del Alavés la va a rechazar No, entiendo que esa oferta del Alavés La va a rechazar Porque si no No estoy entendiendo nada Si esa oferta del Alavés no la rechaza No estoy entendiendo nada Oferta de cesión de Lorien por Sosa, tío Qué pesados con Sosa, eh Qué pesados, tío Se han interesado por él Dos equipos de esta liga Botafogo y Cruzeiro Y ahora el Lorien, no Un equipo europeo, francés No, tío No se va a ir a ningún sitio Sosa se va a quedar aquí Conmigo Con nosotros Sosa lo fichamos la pasada temporada Ya lo sabéis Con 60 y pico de media Nos salió tirado, creo, ¿no? Dos millones o algo así Y ahora, pues Tiene 75 Si no me equivoco Está bastante bien, tío Un lateral que está bastante bien Martínez IV Oferta del Dortmund 20 millones Que no, tío Que estos jugadores no salen De verdad Además el Dortmund llega aquí Con una oferta bajísima, ¿no? En comparación con el Al Senado del Valencia, ¿no? Que han ofrecido antes Y que ya ha rechazado Seguimos Cuatro horas Un mensaje Que pesados, tío Es que ni les voy a contestar De verdad Ni les voy a contestar, tío Que Sosa no se vende, tío En serio Son muy pesados, eh Que Sosa no se vende Que no se vende, Sosa Dos horas Una hora Parece que no va a llegar nada más Un mensaje A ver Retirada Vale, gracias por retirarla Te iba a decir que no Igualmente Así que me da igual Pero el traspaso se ha finalizado Tenemos ahora un parón Y Comenzaremos Bueno, continuaremos Mejor dicho Con la liga Con esta liga de mayor Con esta superliga latinoamericana Oferta por Arzura Ya podría haber llegado antes Ya podría haber llegado antes Cinco millones ochocientos Ya podría haber llegado antes Y podríamos haber fichado Alguien en el mercado Aquí hay los jugadores Que van con la selección Poco más Seguimos En serio Me cabrea un poco eso, eh Eso de que acabe el mercado Y nada más acabar el mercado No te llegan ofertas, tío ¿Por qué no te llegan Dentro del mercado? ¿Para poder aprovechar ese dinero? Pues no lo sé No lo sé Pero sería Sería la hostia Sería increíble Maravilloso Vamos a seguir Vale, se anuncia Jugador del mes Jugador de Boca Que como ya vimos Boca ganó en la apertura Y Boca pues tiene opciones En ganar las clausuras Oferta por Nicolás de la Cruz Ya estáis viendo lo que ofrecen Ya estáis viendo lo que ofrecen Vamos a pedir 12 millones 12 millones, 10 y medio Es lo que ofrece No, 10, 100 Bueno Con esos 10 millones Más los 5 o 6 del otro Más Los 3 y pico que tenemos Podríamos haber fijado un jugador, tío Y haber mejorado más el equipo Un extremo, tío Podríamos haber traído a Kino O a otro extremo, tío No tenía por qué ser a Kino, ¿no? En fin A ver si funciona EA Sports Vamos a ver Acuerdo para la venta de Nicolás de la Cruz 12 millones quiere pagar el Leganés Que pague los 12 millones, tío Págalos Págalos Te lo llevas Y nos olvidamos de la Cruz Pero ya me sirve de poco el dinero, ¿vale? Ya me da igual No va a ver tercera temporada Lo he dicho ya muchas veces Así que me da igual realmente lo que me paguen A ver Quiero entrenar Barrios, tío Que entrene Wilmar Barrios Que no lo puse a entrenar en su momento Porque estaba con la selección Y ya pues Como que se me olvidó ponerlo A ver si llega ya a 80 No le queda mucho Y nada, pues el resto que siga subiendo Álvarez, por ejemplo Tiene potencia a 77 No lo voy a entrenar más a 77, ¿vale? Sabéis que siempre entreno a los jugadores hasta 80 Pero si el jugador no llega a potencia a 80 No lo voy a entrenar más a 80 Sería una tontería, ¿no? Le va a costar muchísimo subir Lo vamos a forzar hasta 77 Que es su potencial y ya está ¡Otra oferta ahora, tío! En serio Es que me están vacilando Es que me están vacilando Otros 4 millones o 200, tío Casi 5 millones ¿Y este de Erliz González es interesante? Sí, 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 sí Sí, es bastante interesante Juega por la derecha Pero igual se podía por la izquierda No lo sé Pero es interesante Es bastante interesante Rueda de prensa Y volvemos ya Vale, volvemos ya Gracias Dejadme ya de ofertas y de tonterías Que bien podría haber llegado Todas estas ofertas en el mercado, ¿eh? Bien podría haber llegado Bueno, volvemos el parón Con 3 partidos en una semana Para variar, ¿no? Un poco Para variar un poco 3 partidos en una semana Pues a ver cómo lo planteamos Porque este de Monterrey Lo vamos a jugar con titulares Por tanto El de Cruzeiro con suplentes Y Botafogo titulares Aquí jugarán los suplentes Y de nuevo los titulares Jugarán contra Tigres Los suplentes contra Boca Y titulares contra Racing Intentaremos siempre que los titulares Jueguen en casa, ¿vale? Es el objetivo Ahora, pues bueno Pues ahora por circunstancias El calendario Jugarán también fuera A ver, no tienen por qué Jugar los suplentes La cosa es que los suplentes Están solo para rotar Lo que pasa es que Si me meten 3 partidos En más mana Pues hay que rotar Hay que rotar bastante Botafogo River Vamos Vamos a por una victoria, tío ¿Por qué no? Marca Martínez Ahí está Botafogo, tío Que nos jodió muchísimo En el playoff, ¿eh? En el playoff de la apertura Nos jodió a Botafogo Porque no conseguimos ganar Ninguno de los 2 partidos Contra ellos Ni en casa ni fuera Y ahora como un doblete de Martínez Estamos ganando 0-2 Claro que sí Claro que sí, Martínez Tío, Martínez ha vuelto, ¿eh? Ha marcado antes el penalti Ya para ir calentando Y ahora con este doblete Ha vuelto, tío Ha vuelto del parón fuerte Y con ganas De ganar Espero Vamos a entrenar aquí a A los jugadores A los jugadores A quién vamos a entrenar, tío Ahí va Ahí va Claro que sí Claro que sí Bien Bien jugado Barrios que no sube Le cuesta Le cuesta, le cuesta demasiado Vamos al mensaje Nicolás de la Cruz Vendido 12 millones 9 y medio que nos da En serio, tío Es de risa, tío Es de risa, tío Podríamos haber fichado A algún jugador En este mercado Es que 5,800 Y 12 millones, tío ¿Estáis viendo esto, tío? Con esto Más lo que tenemos Más lo que nos pueden dar Por el traspaso de Rossi Es que, tío Podríamos haber fichado A un jugador Clave Para el equipo En este En este clausura Pero como no han llegado ofertas Pues nada Pues no podemos hacer nada Vamos con los suplentes Claro, acaban de jugar los titulares No queda otra Suplentes Contra Cruzeiro Fuera Dos partidos seguidos Fuera Eso es lo que marca el calendario Ha tocado así Cruzeiro River Plate Vamos a ver qué tal Debería irnos bien No, espero Santeiro Santeiro Vamos a empatar por lo menos, tío Venga, un empate así Sacamos un puntito Seguimos ahí En los puestos altos Venga, un empate Un golito ahí Para empatar el partido Siempre 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 es bueno, eh Sale Víctor Vázquez Después de la lesión Y lo de ir a hacer el segundo, tío ¿Por qué? ¿Por qué? En serio, tío ¿Por qué? ¿Por qué, tío? ¿Cuántos partidos hemos perdido 2 a 0? ¿Tres partidos hemos perdido 2 a 0? ¿Tres partidos hemos perdido 2 a 0? Creo que sí Perdimos contra el América 2 a 0 Perdimos Contra el Remio 2 a 0 Y acabamos de perder Contra el Cruzeiro 2 a 0 Nos están superando Con muchísima facilidad Y ahora mismo Con la mitad de partidos disputados Sabéis que son 19 Llevamos 10 Y estamos solo Dos puntos por encima Del Cruze Azul Solo dos Otro jugador vendido Otro jugador que nos deja aquí 4 millones Y que no nos sirve de nada Nos habrían servido hace un mes Ahora no Ahora no nos sirve De nada Vamos Contra Monterrey Jugamos en casa Y estoy al límite Estoy al límite Vale Han jugado Han jugado Y estoy al límite Estoy octavo Al maldito límite Así que es verdad Que no creo que me saquen mucho Vale Pero Mejor estar arriba Que estar abajo Y estar cerca Del noveno En este caso Hurtado marque a Monterrey A su Monterrey Recordad que Hurtado Lo fichamos aquí Creo Ahora es cuando me he equivocado Y me matáis en comentarios No, espero que no Espero que no ha marcado Martínez de segundo Albertengo Marca el 2 a 1 Domínguez se lesiona Y ganamos a Monterrey Pero ganamos Con suspense Ganamos Con miedo Con mucho miedo Vale Esta victoria nos coloca quintos Nos deja 3 puntos el segundo No sé cuánto estará el primero Pero bueno No estamos lejos No estamos lejos Lo que pasa es que No hay mucha diferencia Es que no hay mucha diferencia Nos llevamos ya la mitad De hecho llevamos ya Bastante más de la mitad Son 11 partidos De 19 Y mirad donde estamos Bienvenidos al juego Víctor Vázquez Pues tus minutos de juego Son los que son Son los que son Los que tienen que ser Los que considero que tienen que ser Maximiliano Velasco Venga ¿Otro más que vamos a vender o qué? Pues eso parece Otro más que vamos a vender Y el último jugador Que quedaba transferible Recordad que hay jugadores Que no están transferibles Pero que no los puedo vender Porque dicen que ha llegado En 2018 O incluso los jugadores Que hemos fichado Para esta temporada Que vendieron gratis Pero bueno Hemos sacado Al final vamos a vender a todos Vamos a vender a todos Los jugadores Que podemos vender Evidentemente Increíble Pero la cosa es que 4 de ellos Los hemos vendido Fuera de mercado Cosa que no me vale de nada Porque si por lo menos Esto fuese Este antes Hubiese sido El primer mercado De la temporada Pues mira Todavía para el segundo Voy a tener ahí Un buen dinero Para fichar a alguien Pero no Este era el último mercado Y ya Lo siguiente Este presupuesto Todas estas ventas Nos van a afectar Para la tercera temporada Tercera temporada Que no va a haber Que no va a haber Que ya lo he dicho En fin Así funciona EA Sports Vamos con los suplentes ¿Vale? Contra la Cruz Azul No me convence mucho la idea Pero claro Es que después Jugamos en casa Y como he dicho antes Vamos a intentar asegurar Las victorias en casa Con los titulares siempre Y si antes de ese partido Hay otro Pues tenemos que jugar Con los suplentes No podemos jugar Con los titulares Todos los partidos Ya me gustaría De esto en la apertura Jugamos con los titulares Casi todos los partidos Y los suplentes Se ocuparon de la copa latina Y ahora en el clausura Por razones que no comprendo No tenemos la copa latina Y los suplentes Tienen que estar jugando Todo el rato Porque nos meten Muchísimos partidos Seguidos Es clausura Es mucho más corto No es más corto Los partidos son los mismos Lo que pasa es que Está mucho más concentrado El calendario Y sinceramente No entiendo por qué Empatamos contra Cruz Azul Mejor empatar que perder Y Parque se ha lesionado En minuto uno Veamos la gravedad La gravedad son nueve días Nueve días se va a perder Un partido seguro Porque los suplentes Como digo Están jugando todo el rato Están jugando todo el rato Estamos jugando un partido Con cada equipo Prácticamente Porque nos meten Tres partidos por semana Es como para no jugar Un partido con cada equipo Si es que Por la cantidad de partidos Que hay Es lo que tenemos que hacer No nos queda otra Tigres es el siguiente rival Y como he dicho antes En casa Titulares ¿Vale? Es la política Que estamos siguiendo En esta temporada La pasada temporada Creo que lo hicimos al revés Y así nos fue De hecho yo creo Que la gran diferencia Entre En la apertura y en la cláusula De la primera temporada Fue este tío La cantidad de partidos Es una locura La cantidad de partidos Que te meten enseguidos tío Es que es una locura Y en esta Segunda temporada La diferencia Entre la apertura y en la cláusula Yo creo que está siendo la misma Muchísimos partidos El equipo cansado Tienen que jugar Muchos los suplentes Y nos lleva a esto A dejarnos muchos puntos tío Ahora los titulares En casa no son capaces De superar a tigres No jodas tío Esos tigres Los hemos ganado ya Esta temporada tío La primera parte De la temporada Les hemos ganado a tigres tío Varias veces Hemos ganado a tigres Varias veces tío Hemos ganado a tigres Varias veces tío En esta En la primera parte De la temporada Ganamos a tigres 1-2 En la copa latina Con los suplentes Creo que en la liga También les ganamos No en la liga perdimos Pues mira En la liga perdimos Pero en la copa latina Les ganamos las dos veces Con los suplentes tío Y ahora empatamos a cero Lesión Joder tío EA Sports De verdad que no se cansa 4 meses Felipe Aguilar EA Sports No se cansa de joder tío 4 meses Felipe Aguilar Pues nada Nos quedamos Con un central menos Para lo que queda De temporada Nos quedamos Sin nuestro Segundo mejor central Parker también Que está tocado Y no tenemos Otro central Es que No tenemos otro central Vamos a mirar el filial Vamos a tener que recurrir Al filial tío Que no se si yo tengo Algún central Mira Vamos a tener suerte Que hay uno 43 y media Y otro 56 Y va al luna Vamos a subir Ahí va al luna Y lo vamos a tener En el banquillo No lo voy a poner a jugar Evidentemente Pero si el juego Por alguna razón Pues Quiere dar descanso A algún central En un partido determinado Pues Que saque a este Desde el banquillo Que por lo menos De central Y pueda dar descanso A Rocco Que es el que Seguramente va a jugarlo Todo ahora No me convence nada Esto De hecho voy a mirar Quien es el que tiene Más resistencia 73 69 Y el otro Claro El otro es el peor central Pero es el que tiene 81 Parker De momento Vamos a dejar a Rocco Que es el que Es el que mejor Resistencia tiene De los dos mejores Vale Vamos a seguir Con Los entrenamientos Con los partidos Si Llevamos 15 minutos Ya de vídeo He dicho que iban a ser 15 minutos Van a ser más Veis como van a ser más Llevamos 13 partidos Si nos lo estamos tomando Con calma Al final va a quedar Un episodio Bueno y todo Con un poco de relleno Si pero bueno Va a quedar un episodio De 20 minutos Que al final es lo que Lo que siempre tenemos Jugamos contra Boca Fuera Suplentes Venimos a empatar En casa Contra Tigres Pero tenemos que jugar Con suplentes Contra Boca El equipo acaba de jugar No puede jugar otra vez No entiendo el calendario Vale No entiendo el calendario La clausura Es una maldita locura Y estamos haciendo Lo que podemos Tío Marca Álvarez Estamos haciendo Lo que podemos Pero hemos empatado En casa con Tigres Hemos empatado En casa contra Santos No estamos Tampoco consiguiendo Muy buenos resultados Sale Luna Jugador que acabamos de subir Por Parker Claro Es que Parker También está tocado Marca Borré Joder Vamos a ganar a Boca 0-2 Claro que sí 1-2 al final Con ese gol de Reynoso Pero me da igual Ganamos a Boca afuera Claro que sí Joder Claro que sí Tío Claro que sí Tío Nos quedamos cuartos A un punto de Independiente De Cruzeiro Y de Monterrey Joder Solo me sacaron un punto Tío Solo me sacaron un punto Tío No estamos tan mal Vale No estamos tan mal El primero solo nos saca un punto Pero claro ¿A cuánto estamos en lo menos? Pues no creo que estemos Tampoco a un punto más Es que con un partido Ya estamos ahí A 5 puntos ¿Vale? Estamos a 5 puntos Estamos a 5 puntos Del noveno Estamos bien Tío Estamos mejor que antes Vale Estamos mejor que antes Eso seguro Vale Pues vamos a ir con los titulares Claro Vamos a ir con los titulares Y vamos a intentar Ganar este partido Y alejarnos más Del noveno Y acercarnos a los primeros Tío Bueno ya no acercarnos Habéis visto que están a un punto Si Si alguno de los 3 No ha ganado Y yo si gano Los voy a pasar a la clasificación Es así Bustos marca Bustos nuestro lateral goleador Claro que si Marca goles Y es importante Es importante Bustos Bustos ha sido un fichaje importante Ha sido un fichaje importante Sin duda Ha sido uno de los pocos fichajes Esta temporada Y ha sido muy clave Como también creo que ha sido clave El cambio de formación El cambio de formación Yo creo que nos ha venido bien Yo creo que si Ha marcado Martínez también Por supuesto Martínez Líder de este equipo Aunque esta temporada No está siendo tan efectivo Bueno esta segunda parte De la temporada Digamos no está siendo tan Tan efectivo Como la primera Pero está ahí Está ahí Martínez Y oye Quedan 5 partidos No Quedan 4 partidos Quedan 4 partidos Para cerrar el La liga Y estamos primeros Oye que estamos primeros Tío Acabamos en el La apertura Segundos Y ahora estamos primeros Y a 6 puntos A 6 puntos Con 12 por jugarse Vamos a jugar un partido más Vale Y ahí lo vamos a dejar Vale Vamos a jugar un partido más Y lo dejamos Creo que va a ser lo mejor Vale Y para el último episodio Dejamos 3 partidos Los 3 últimos partidos Vale Las 3 últimas jornadas Y seguramente Con la clasificación Ya casi cerrada Si no hay ninguna catástrofe Pues tendremos Los 6 partidos del playoff E intentaremos Que haya una final Intentaremos Que haya una final Vale Y será nuestra Última oportunidad Como ya he dicho En los últimos episodios Es nuestra Última oportunidad De ser campeones Y hay que intentarlo Atlético Mineiro Fuera Hay que jugar Con Con suplentes Hay que Hay que jugar Con suplentes Es que estoy mirando El calendario Tío Vamos a jugar Con los titulares Vale Hay más de una semana Hasta el siguiente partido Contra San Lorenzo Vamos a jugar Con los titulares Tío Eh Igual es un error No lo sé Pero marca Quintero Pues igual no es ningún error Tío Igual no es ningún error Ahora es cuando El Atlético Mineiro Me remonta Pero bueno Da igual Nosotros hemos demostrado Que este partido Lo podemos ganar Con ese gol de Quintero Y hemos hecho bien En jugar con los titulares Este último partido Del episodio Estamos ganando Martínez falla un penalti No es el momento No es el momento Porque si Martínez marca Mira pues ahí está Tío Pues Martínez falla su penalti Pero marca el gol Que nos va a dar la victoria Que nos va a dejar líderes A falta de tres partidos Para acabar En clausura No estamos tan mal Porque además de los tres Dos son en casa Es que no estamos tan mal Tío Vamos a meternos A ver Estamos en el playoff ya Igual sí Sacamos Ocho puntos a Botafogo Con una victoria más Y nos quedan dos partidos en casa Estaremos En el playoff Vale Lo vamos A dejar por aquí Estaremos En el playoff En el último Episodio De la serie El jueves Final de la serie Con el playoff Y con nuestra última oportunidad De ser campeones De la Superliga Latinoamericana Lo vamos a dejar por aquí Vale Espero que os haya gustado este episodio Sabéis que si es así Podéis dejar un like Y nos vemos En la próxima Cracks Adiós ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!